¿Eh? Que soy guineo Si, pero yo digo al video Ah no, no se, no vi Mírese que el ya cayó Mírenle el babero Tira, mira, mira como va a la voz No, pero, pero Tírale su foto, tírale su grabación Yo no estoy haciendo el video ¿Estás aquí? Mira, no sirven Ni dan para nada ninguno Mira una muestra Mírala eh Hasta vomito la gel y todo Saki Ven a comer pollo Ven que yo te compre un pedazo de pollo Enseña Enseña el plato en la cámara Para que vea el pollo que le compraste Míralo ahí Si, y míralo a él Botando la gel por la boca No, ya sé que no da para más No, no, no Pero bigote Encendía ¿Estás aquí? Ven a comer pollo Ven, siéntate Es un video Es un video Oye que lo que estamos malo aquí El carro que viene Con la grasa 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 Con el de la grasa No, en verdad Estamos con De Barcelona Puerto Agua Ale con calambres Nos está llevando hernita Míralo algo ahí a la cámara Ola, lo diste a Ayo Estábamos en la chichi No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.